Hola como estan todos me llamo Angel also known as como Angelo a.k. El Pelon de Chicago tambien saludos a la familia de Mexico y toda Latinoamerica bueno vamos a ir con esta cancion se llama Mala fue compositada por Jose Jose espero que les guste y gracias por ver este video thanks guys for watching here we go amor como nuestro no hay dos en la vida por mas que te busquen por mas que se esconda tu duermes conmigo todita las noches te quedes callada sin ningun reproche por eso te quiero por eso te adoro eres en mi vida todo mi tesoro por eso regreso borracho de angustia te lleno de besos y caricias mustias pero estas dormida no sientes caricias te abrazo a mi pecho me duermo contigo mas luego despierto tu no estas conmigo solo esta mi almohada a veces te miro callada y ausente a veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente quisiera gritarte que vuelvas conmigo que si ya no estoy vivo solo es para amarte pero todo pasa y a los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento por eso regreso borracho de angustia te lleno de besos y caricias mustias pero estas dormida no sientes caricias te abrazo a mi pecho me duermo contigo mas luego despierto tu no estas conmigo solo esta mi almohada la salmohada la salmohada